¿Qué tal compañeros? Soy Jorge Francisco Prega Ceballos y voy a presentar a continuación la inteligencia artificial implementada en sistemas operativos. Como es sabido, los sistemas operativos han ayudado a emplear y administrar el uso de los recursos de una computadora. Estos sistemas permiten al usuario interactuar con los recursos brindados por el hardware y dependiendo de dicho usuario, se puede emplear un uso eficiente de las componentes físicas de la computadora. Los sistemas operativos contemporáneos usan estrategias en la planificación de procesos mediante el empleo de colas, como el de multinivel o el de ruta más corta para manejar múltiples procesadores. Pero cuando se tiene una planificación en un solo procesador, no se ha tenido mucho desarrollo. Hay casos, por ejemplo, en el manejo de procesar aplicaciones multimedia como los videojuegos o imágenes, en donde se necesita que el sistema operativo sea lo suficientemente rápido para obtener todos los recursos que la aplicación necesita. Luego no llegan a ser los óptimos. Es por ello que a través de investigaciones en diversas áreas de la tecnología, como las presentadas en la imagen de la diapositiva, que, bueno, aquí se denominan la siguiente generación de los sistemas operativos, haciendo referencia a los del futuro, y se muestran cada uno de los campos de desarrollo, como inteligencia artificial, en la comunicación, tecnología de hardware o interfaz de usuario, donde se ha buscado que la administración de memoria, planificación de procesos, la optimización de energía y entre otros elementos de los sistemas operativos, se logre mejorar su eficiencia. A continuación, me enfocaré en diversos algoritmos de inteligencia artificial empleados en los sistemas operativos. Esto fue recopilado a través de ciertas investigaciones y artículos que ha publicado la comunidad. Bueno, empecemos por clasificar algunas áreas en donde se emplea la inteligencia artificial en los sistemas operativos. Comenzaremos por explicar a detalle los más relevantes. Con el paso de los años, los avances a nivel de hardware han sido de rango exponencial, mientras que a nivel de software han habido mucha relevancia, pues a pesar de que han habido diferentes actualizaciones de los sistemas operativos o han surgido nuevos, la arquitectura en kernel sigue siendo la misma a través de los años. Por ejemplo, el monolítico, el microkernel, kernels híbridos y los exonúcleos. Tengo que resaltar que los exonúcleos es una arquitectura implementada a fines de investigación. Me parece que el MIT fue el que lo creó. El propósito de esta arquitectura es crear una especie de capa de software para otros sistemas virtuales. Pero bueno, retomando el tema, muchos estudios se han realizado respecto a esto, empleando simulaciones donde corren y prueban los siguientes algoritmos que presentaré a nivel de kernel. Dichos algoritmos son los siguientes. Bien, empezamos por definir qué es una red neuronal. Una red neuronal son modelos simples de inteligencia artificial que tratan de emular el funcionamiento del sistema nervioso. Emula el modo en que el cerebro humano procesa la información. Generalmente cuenta con tres capas de una red neuronal. Una capa de entrada con unidades que representan los campos de entrada. Una o varias capas ocultas. Y una capa de salida. Con una unidad o unidades que representan el campo o los campos de destino. Las unidades se conectan con fuerzas de conexión variables o ponderaciones. Los datos de entrada se presentan en la primera capa. Y los valores se propagan entre cada neurona existente de la siguiente capa. Al final se envía un resultado desde la capa de salida. La red aprende examinando los registros individuales, generando una predicción para cada registro y realizando ajustes a las ponderaciones cuando realiza una predicción correcta. Este proceso se repite muchas veces y la red sigue mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios criterios iniciales. Estos se establecen dependiendo del problema o las necesidades de la persona. Al principio todas las ponderaciones son aleatorias y las respuestas que resultan de la red son posiblemente disparatadas e ilógicas. Es por ello que la red neuronal debe ser entrenada. A medida que progresa el entrenamiento, la red se va haciendo cada vez más precisa en la replicación de resultados conocidos. Una vez entrenada, la red se puede aplicar a diversos casos futuros en los que se desconoce el resultado. En esta imagen se muestran las entradas, que son el conjunto de valores, el cual se necesita para predecir el valor de salida. Y pueden ser como las características o atributos del conjunto de datos. Las cargas son los valores reales que son asociados a cada característica y mencionan la importancia de cada atributo para predecir el valor final. Es decir, que tan importante es el atributo. El BIAS cambia la función de activación de cierta capa. La función de activación introduce los modelos no lineales a la red. Y la función une las cargas y entradas y encuentra una suma total. Como respuesta. Para una red neuronal, como planificador de procesos se plantea como los datos de entrada, los datos de usuario. Y como salida se obtendría un preordenamiento de los procesos en la cola con su correspondiente cantidad necesaria para reservar memoria. Así, el siguiente proceso con el que cuenta mayor prioridad que el usuario vaya a acceder, ya esté listo para correr o para ejecutarse. Para que funcione como se mencionó anteriormente, la red neuronal debe de estar entrenada inicialmente. Es decir, tiene que tener una etapa inicial de entrenamiento para procesar los datos de uso del proceso del usuario. Mientras se va entrenando, la red neuronal va ajustando las cargas con base en un conjunto de datos brindados con la finalidad de tener resultados precisos en la salida. En la red propuesta de la imagen, como datos de entrada, se pueden tomar los siguientes. El tiempo de primer plano, el tiempo de fondo, tiempo transcurrido y frecuencia de uso. Estas entradas pueden variar, por lo que se deben emplear métodos de normalización de datos para reducir redundancia. Es decir, que se repitan los datos y mejorar en este caso la salida de los cuales estos resultados son ordenados por superioridad. La urgencia de precarga, reserva de memoria de la aplicación tanto en RAM como en memoria virtual y el encolado de procesos según el uso del CPU serían las salidas presentadas de la red neuronal. En la propuesta implementada por Gaurab Yarilagua y Harshit Argabal, cuatro capas ocultas son implementadas y cada capa contiene seis nodos internos los cuales los ejes son inicializados con cargas diferentes y cuentan con funciones específicas para procesar la información en la capa oculta. Algunas funciones empleadas fueron la activación de la unidad lineal rectificada, que se encarga de producir salidas no lineales, como lo que habíamos mencionado anteriormente con la función de activación. Y una función específica denominada ADAM, la cual se encarga de actualizar las cargas de la red neuronal durante el entrenamiento. Es decir, de mantener la información actualizada. En general, la finalidad del método a nivel del kernel es envolverse a sí mismo para que puedan tomar decisiones de núcleo a través del sistema operativo. Algunos detalles a considerar en su implementación es saber dónde se va a almacenar esta información del usuario procesada a través del bloque de memoria. Eso implicaría una alta cantidad de espacio requerido, por lo que se puede llegar a ser costoso. La finalidad de realizar esto es conseguir que se pueda retroalimentar sin la necesidad de consumir poder de cómputo del CPU o del GPU. Se debe buscar una manera en la que entrene el algoritmo a través de que esté en estado de suspenso o que no esté en uso por el usuario. La falta de flexibilidad del sistema operativo es también un punto en el que se puede llegar a considerar negativo o positivo dependiendo del enfoque, debido a que el comportamiento único es de un solo tipo de usuario. Con el algoritmo entrenado, el kernel anticipa las necesidades del usuario mientras está cargando el sistema. Hay resultados en donde se muestran muy positivos en implementando estos tipos de sistemas. Al final de la presentación analizaré las fuentes donde explican a detalle y se encuentran las pruebas experimentales y sus menciones. La arquitectura, en este caso también se ve afectada, pues el kernel tendría que estar envuelto por el sistema operativo, como en la imagen presentada y tener la red neuronal integrada también. Aquí se puede ver que el sistema operativo se encarga de manejar las librerías del sistema, todos los procesos del usuario, piladores, y tiene integrado en el kernel su red neuronal junto con la parte del kernel. Y a nivel de hardware, pues ya nada más sería el CPU, el RAM y las entradas y salidas. En conclusión, mediante el empleo de una red neuronal en el sistema operativo, es necesario saber qué proceso programa debe planificar con base en el comportamiento del usuario en cierto periodo de tiempo. Es decir, existe una restricción, el cual debe ser exclusivamente para algún tipo de usuario en específico, para que el sistema operativo sepa cuáles procesos son importantes o no. Un ejemplo del cómputo orientado a un solo propósito son en servidores web o en videojuegos, o aplicaciones multimedia. Otro aspecto que también se puede eficientar es en la multiprogramación, para emplear un manejo de memoria eficiente y teniendo la cantidad óptima de procesos posibles en la memoria principal para utilizar de mejor manera el procesador. Bueno, hablemos ahora de los algoritmos genéticos. Los planificadores a través de algoritmos genéticos son otra opción en inteligencia artificial. Estos algoritmos se basan en realizar búsquedas estocásticas inspiradas en la selección natural, evolución y genética, valga la redundancia. Bueno, en esta imagen se puede ver cada uno de los pasos que se realizan en los algoritmos genéticos, que mencionaré brevemente a detalle. En la etapa de selección, por ejemplo, en un algoritmo genético puede utilizar muchas técnicas diferentes para seleccionar a los individuos que deben copiarse. A estos individuos en conjunto son nominados como población. Una vez que son elegidos, los individuos pasan una etapa de cambio. Estos son aptos y deben ser alterados aleatoriamente con la esperanza de mejorar su aptitud para la siguiente generación. Un método de alteración puede ser la mutación, que sea al igual que en los seres vivos, se cambia un gen por otro. La etapa de cruzamiento consiste en seleccionar a dos individuos para que intercambien segmentos de su podio genético, produciendo descendencia artificial cuyos individuos son combinaciones de sus padres. Y pues bueno, pasa por una evaluación una vez que se tienen esos nuevos resultados en una función especificada por el usuario. Si cumple con los requisitos de la función, entonces se devuelve el resultado. De lo contrario, se vuelve a utilizar esa misma población creada y los mismos pasos del algoritmo. Aquí tenemos en la imagen los pasos de un algoritmo genético. Respecto a la implementación de este algoritmo, se muestra a continuación gráficamente el resultado de unas pruebas donde muestra el rendimiento en tiempo del algoritmo genético con otros algoritmos planificadores realizados. Según los resultados obtenidos por los que implementaron dicho algoritmo, mostraron resultados similares al algoritmo del trabajo más corto en algunos casos. El algoritmo de Charter's Job First es un algoritmo que se basa en saber y elegir cuál es el proceso con menor tiempo de ejecución. Sin embargo, no es posible implementarlo en procesos a corto plazo. No existe manera actualmente de saber la longitud de la siguiente ráfaga del CPU. Es por ello que el rendimiento puede ser mejorado con estos algoritmos. Inclusive hay estudios en que se muestra la implementación de un algoritmo genético y tiene los mismos resultados que un planificador de prioridad, solo que consume mayor tiempo de ejecución. Este problema también puede ser arreglado mediante hardware o con algoritmos más complicados relacionados. También se denota en los resultados que es más flexible que el empleo de estructuras FIFO y en consecuencia poder predecir eficientemente el comportamiento del usuario. A continuación, muestro una tabla donde se resumen los puntos importantes de los algoritmos mencionados anteriormente y otros relacionados e investigados, tanto sus desventajas, ventajas en la planificación de procesos, puntos de mejora y características de cada algoritmo. Los sistemas operativos distribuidos a grandes rasgos son sistemas cuyos componentes de hardware y software están conectados por una red distribuida de comunicaciones. Se comunican y coordinan sus acciones con la finalidad de lograr un objetivo. Cada máquina conectada posee sus componentes de hardware y software que el usuario siente como solo un sistema. El usuario accede a los recursos vía remota de la misma manera a la que accede a los recursos locales. Estos sistemas son de alta fiabilidad, pues si un componente del sistema atrena o se descompone otro componente, lo puede cumplir. Es lo que comúnmente se le denomina tolerancia a fallos. Con los artículos encontrados, es lógico que la implementación de inteligencia artificial sea usada en este tipo de sistemas para minimizar el involucramiento de las personas en la optimización de ciertos elementos del sistema operativo. Las investigaciones tradicionales de inteligencia artificial han traído consigo una gran cantidad de algoritmos que ayudan a la búsqueda rápida de información distribuida con grandes cantidades de información. Algunas de estas técnicas pueden ser utilizadas para optimizar el manejo de recursos, aumentar la tolerancia al fallo y automatizar la seguridad. Se ha argumentado que el grado de autonomía o el nivel de inteligencia de un agente trae consigo consecuencias significativas para el diseño de sistemas, pues a nivel mayor de autonomía, menos necesaria es que la persona se involucre. Sin embargo, requiere un alto costo y procesamiento más justificado. En general, las investigaciones que se han encontrado respecto al tema, los autores que realizaron las publicaciones sugieren que la amalgama o combinación de inteligencia artificial con sistemas distribuidos puede funcionar efectivamente en grandes arquitecturas de estos sistemas. A continuación, mencionaré a detalle algunos de los experimentos y resultados obtenidos en los siguientes puntos. Seré algo repetitivo en algunos casos, en algunos puntos respecto a lo mencionado anteriormente, pero es para clarificar mejor. Respecto a la planificación de procesos y manejos de recursos, un aporte relevante que encontré fue el empleo de algoritmos genéticos. Como vimos, anteriormente los algoritmos genéticos son diseñados para encontrar la mejor solución a través de un criterio predefinido. Los investigadores Nikravan y Kashani demostraron que la implementación de dicho algoritmo en la planificación de procesos es óptimo. Su algoritmo mapea cada planificación como un cromosoma, que es lo que hemos mencionado de la población, y pues este cromosoma muestra la ejecución ordenada de todos los procesos existentes del procesador. Cabe resaltar que un cromosoma corresponde a una solución al problema. Ellos asumieron que el sistema distribuido no es uniforme, es decir, que los procesadores pueden ser diferentes y que no existen prioridades algunas entre los CPUs. También asumieron que el mecanismo de balance de carga en la planificación de procesos estaba centralizado y sin migración. Respecto al procedimiento empleado, el algoritmo se basa en codificar un cromosoma como un arreglo de N dígitos, donde N es el número de procesos. Los índices mostrados por el número de procesos y el dígito puede tomar de 1 a m valores correspondientes a los procesadores donde el proceso fue asignado al mismo procesador. Se ordena de izquierda a derecha para determinar la ejecución al procesador. Cada individuo de la primera generación o población inicial se genera aleatoriamente seleccionando un proceso no planificado y asignando a un correspondiente CPU. Silricularmente se repite esto hasta que todos los procesos sean asignados. Esto significa que los procesadores fueron seleccionados respectivamente del primero al último y volvieron al primero de nuevo. Un número predefinido de individuos se generan repitiendo este método. La función de ajuste se encarga de encontrar de una manera óptima en costo para planificar mientras se considera el balance de cargas, los procesos utilizados y el costo de comunicación. Esta función de ajuste se presenta de la siguiente manera. Esta ecuación filtra los procesos planificados por el mayor tiempo de ejecución, menor costo de comunicación, mayor utilización del proceso y mayor promedio de colar del procesador. Los individuos ajustados se seleccionan por métodos probabilísticos para producir descendientes. El cruce generalmente es empleado para intercambiar parte en los cromosomas resultantes. Y pues bueno, se realiza todo el proceso del algoritmo y se llega al objetivo específico. La siguiente generación se forma seleccionando los individuos resultantes de la nueva población y se crean nuevos individuos y esto se repite hasta que se llegue a los resultados esperados. Los resultados experimentales que se tuvieron a través de la simulación indicó que a mayor aumento de números de procesadores, es decir, se aprovechan cada uno de los procesadores que integren una computadora. En consecuencia, el algoritmo fue capaz siempre de encontrar una manera de planificar tal que el tiempo total de finalización permaneciera lineal con respecto a los números de procesos en lugar de exponencial en el caso de que la planificación no fuera la óptima, es decir, en los peores casos. También se observó que al aumentar el número de generaciones de los cromosomas y el tamaño de la población inicial, se aumentaba la calidad de la planificación. Entolerancias al fallo Este concepto es algo muy común que ocurre en los sistemas distribuidos. La tolerancia al fallo es una propiedad que permite a un sistema seguir funcionando correctamente en caso de que se caiga uno o varios de sus componentes conectados. Esto puede ocurrir debido a problemas de hardware o de software. Las fallas por hardware pueden ocurrir por varias localizaciones en un sistema distribuido, por ejemplo, en memoria, procesador, red, fuente de poder, entre otros. Las fallas de software pueden manifestarse debido a un pobre diseño de aplicaciones, protocolos, entre otros. Es la responsabilidad del sistema que deba continuar operando correctamente cuando se presente algún fallo. Muchos sistemas distribuidos se manejan para proveer esta característica redundancia de tensión de errores o algún mecanismo de corrección de errores para variar capas del sistema. El problema de muchas de las técnicas existentes es que son explícitamente ingeniadas para manejar un número finito de escenarios posibles y son limitados por la perspectiva del ingeniero del programador. Esto puede ocasionar que se presenten algunas fallas que no las haya contemplado el desarrollador o que no se hayan tratado correctamente. Es por ello que se han implementado algunas técnicas de inteligencia artificial que han sido exitosas. El investigador Willstrom demostró cómo las técnicas de aprendizaje de inteligencia artificial pueden ser usadas para proveer las tolerancias al fallo a través de una reconfiguración de hardware. El agente puede detectar cambios en los recursos del procesador, disponibilidad de memoria, así como el total de bases de datos conectados. Cuando las cargas de trabajo cambian, entonces el agente decide cuándo alterar la configuración basada en un modelo aprendido a través de datos estadísticos adquiridos. En seguridad, actualmente la implementación de un eficiente y seguro sistema operativo se ha vuelto una necesidad. Para lograr la máxima seguridad con inteligencia artificial en un sistema de cómputo, se requieren grandes cambios además de tratar cada proceso según su tipo. Dichos procesos son clasificados en propios y no propios. Los procesos de un sistema operativo generado por virus, worms, entre otros pueden ser clasificados como no propios, mientras que los procesos generados por el sistema o algún software son denominados como propios. Con la ayuda de una red neuronal artificial a través de Machine Learning, la identificación de los procesos no propios ha crecido rápidamente en el campo de inteligencia artificial. Respecto al procedimiento, en una computadora, todos los virus y ataques crean su propio proceso en el sistema. Un proceso tiene tantos atributos como el ID del proceso, prioridad del nombre, versión, descripción, tamaño, entre otros. Estos parámetros cuentan con un rango máximo y mínimo de valores, los cuales son definidos según la arquitectura y la organización del sistema junto con el sistema operativo. En la prueba que se realizó por los investigadores, se escogieron cinco atributos y que sus valores no fueran nulos para fines prácticos. Posteriormente, con la red neuronal y el empleo de un algoritmo denominado gradiente descendente, se puede determinar si es un proceso propio o no propio. Para ello, como datos de entrenamiento, se emplearon cada uno de los datos del proceso o del sistema. Acá en la imagen se puede apreciar los parámetros que se pudieron emplear en el algoritmo. El algoritmo gradiente descendente es uno de los tantos algoritmos de inteligencia artificial empleados para ajustar los parámetros de forma iterativa, para minimizar una función y tener mejores resultados. Es comúnmente empleado principalmente para resolver problemas de optimización. En esta figura se muestra la red neuronal empleada para determinar si el proceso es propio o no propio. Aquí como podemos ver tenemos las capas donde tiene sus parámetros de entradas, la salida de si es propio o no propio y sus propias funciones que determinan dicho resultado. Aquí en la tabla siguiente se muestran una cantidad de procesos aplicados y sus respectivos resultados. Al probar con eficacia el algoritmo, se realizaron diferentes pruebas respecto a su eficacia en el ámbito de seguridad. En esta imagen podemos apreciar una gráfica de seguridad contra el número de entradas de la red neuronal para demostrar el nivel de eficiencia según su cantidad. En la gráfica se nota que si el número de entradas a la red neuronal aumenta, la seguridad también aumenta. Se tuvo como resultado también que cuando las entradas o los nodos se incrementan después de 15, entonces se vuelve constante. Se representa otra gráfica, resultado de relacionar el número de entradas del nodo y su decremento en el rendimiento del sistema. Se infirió a que un mayor número de parámetros utilizados en la red, el rendimiento del sistema decae. Es por ello que los investigadores infieren a que se debe determinar un número de entradas idóneo con la finalidad de no alterar tanto el rendimiento del sistema. Se presenta una tabla en donde se demuestra que el acercamiento de la red neuronal es mejor que los acercamientos existentes de seguridad actuales conocidos como los famosos antivirus. La precisión y su índice de detección de igual manera es también alto debido a que escanea todos los procesos del sistema. Sin embargo, esto lo vuelve lento en el sistema de escaneo. Y pues bueno, esto sería todo en parte. Muchas gracias por su atención. Anexo las bibliografías correspondientes en caso de estar interesados respecto a los temas.